Bueno, como no has ido a ver a Iberman 2, y has hecho bien, te lo voy a contar, no sé cómo se llama el director, pero sé que es el que hace de guardaespaldas... John Favreau, John Favreau, era un actor que antes era más o menos guapo, pero ahora se ha puesto cebollino. Sí, es que me sonaba su cara. Sí, salía en Very Bad Things, si no me recuerdo mal. Pues sí. Bueno, señor, ahí estaba un poco fibroso y ahora está un poco rechonchete. Sí, es de esas personas que ha dejado el gimnasio, claramente. Pues este tío, el John Favreau, se ha reservado un papel excepcional en Iron Man, que es un personaje que no suena en los TV o según me han dicho, y que es un papel que no es de nada, que es un señor que va con Iron Man, habla con él, también con sus colegas, y no... Y en ningún momento sabemos... Y vi a este tío que hace aquí, nadie se lo pregunta, nadie... Igual de su asesor de imagen, ¿no? Puede ser, puede ser el chofer, puede ser su albacea, no tenemos ni idea, nadie. Pero el John Favreau este es un ortera que te mueves. Es una película muy macarra, que intuyo que va a funcionar muy bien en ambientes... Tipo centro comercial donde la gente lleva zapatillas con muelles, así, con mollotes estas. Y muchos oros. Porque lo que nos enseña es un héroe, que no es tal, que es un millonario, que se puede conceder cualquier tipo de capricho, que no sé si en el cómic era así porque yo no leía nada ahí normal. No me... Es un héroe, que es un millonario. Sí, sé que es un millonario, pero no sé si tiene esa personalidad. Entonces creo que se les ha ido un poco de la mano intentando hacer este tío despreocupado y que Robert Downey Jr., que es un hombre con no mucho carisma, lo ha llevado por un lado muy inadecuado. Entonces eso ha unido a que... Pues es un tío que tiene coches de carreras y decide que en vez de pilotarlo el... El muchacho que va dentro lo pido tal y de repente, que está siempre con tías, con... Esto que se llaman chicas de imagen, pero que luego en realidad son un poco... Un poco putillas de lujo. Que monta fiestas. Scorch, claro que son Scorch. Es un poco una película de muchas cosas solteras, de esto que le gusta a la peña. En plan coches, chicas, relojes, trajes, aviones y todo así metido. Y lo que pasa es que casualmente el protagonista luego es Siron Man, pero si no lo fuera la película cambiaría muy poquito. Hay como una aparición estelar de Tony Ullet, el director de fotogramas, que es el malo malísimo, es el clon de Tony Ullet. Y además le deja muy mal parado porque es un malo muy torpe. Que intenta hacer el mal pero le sale realmente con mucha pobreza. Contrata a Mickey Rourke, que es un físico ruso, al que había puteado el padre de Tony Stark, pero luego es el malo. O sea, te putean y luego tú eres el malo. Pero no cuentas toda la película. Es verdad, perdón. Bueno, y para hacer un físico ruso luego está basado. Y hay momentos inexplicables como Scarlett Johansson ahí. Whitney Poltro va haciendo de novia, de esta novia mala que te amarga la vida. Y en general es una película que si tienes un lado gañán, si eres de estas personas que madruga el domingo para ver lo de Monte Carlo, creo que es tu película. Si no, no. Y luego, bueno, solo yo no la he visto. A mí la primera me gustó y luego solo tengo unas matizaciones. Yo creo que Robert Downey Jr. sí que tiene carisma. Que es, vamos, es todo carisma. Y aparte que era el que Tony Stark en los TVOs, aparte de Millonario, también tuvo sus más y sus menos con el alcohol. Entonces es como en el caso de Sherlock Holmes, que este Robert Downey le da un no sé qué. Y luego también la reflexión sobre los físicos rusos musculosos. Que bueno, en realidad yo creo que todos los rusos cuando se quitan la camisa son como Vladimir Putin. Que tienen como una musculatura ahí que no lo parece. Entonces yo creo que eso es verosímil en la película. Yo voy más lejos. Yo voy más lejos que es que todas las personas de las razas del este, como de Francia hacia arriba, están buenas. Hombres y mujeres. Pero aparte de esto, que puede ser, bueno, no conocí a otras personas de esos países. Creo que es mejor una película como Iron Man 2, que sea un horterada pero que sea entretenida, que una película como La Masa 1, que no había vuelto de cogerle y que era un rollo impresionante. Bueno, eso también es debatible. Pero bueno, es verdad, ahora que te estaba viendo yo veía que tú también eres un poco casting ideal para hacerte esposa rosa por tu arriba. Tienes un aire ahí un poco de paralaica. Tengo mucha nariz, pero podría ser que me ponga un poco reo. ¡Lanza!